Satélite llamando ¿Qué va? Satélite llamando a control no responde Satélite llamando a control no responde La energía la tenemos Y se está agotando ya ¿Qué es lo que pasa? Que ignorando no se están, no responden Satélite llamando a control no responde Satélite llamando a control no responde Onda corta y onda larga Todo se ha tratado ya ¿Y qué es lo que pasa? Que ignorando no se están, no responden Satélite llamando a control no responde ¿Qué será lo que pasa? Satélite llamando a control no responde La energía la tenemos Y nos tienen en veremos Satélite llamando a control no responde No, 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 no te asomberen Satélite llamando a control no responde Nos mandaron para la luna que en la tierra no hay fortuna Satélite llamando a control no responde Y que sigan comunicando mi rumba vengo sonando Satélite llamando a control no responde Rumba tele, rumba tele no responde Satélite llamando a control no responde ¡Ecoa, hey! ¡Ecoa, hey! ¡Ecoa! 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 Satélite llamando a control no responde Rumba tele, rumba tele, rumba tele, rumba tele, rumba tele, rumba tele Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.